Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a otro nuevo video mas El dia de hoy Hemos recibido un paquete Ay si Ya sabemos Quien lo mando mas no sabemos Que viene adentro Ni para quien viene Yo creo que si mas o menos Para quien viene Pero lo demas no se Lo mejor del dia le vamos a llamar Y por preguntarle por si viene alguna otra cosa Quien lo mando? Quien lo mando? Quien lo mando? Y dijo que todo lo que venia en esa caja Era prácticamente para nosotros Ah por favor No es para que no Claro es porque no van a decir Por que no le dieron a tal persona O por que no se le dieron a tal persona Bueno ya siendo asi entonces vamos a agarrar todo No pero vienen cosas que tienen nombre Y que son para Reina Pero todo lo demas es prácticamente para los suaves Osea que solo vienen Vienen unas cosas para Reina y lo demas Y para tu mamá Y lo demas es para nosotros Exacto, eso fue lo que me dijo ella Estas fueron las instrucciones Y para el viene tambien Para el tambien Bueno amigos entonces Este Vamos a ir a destaparla Vamos a ir a traerla mejor Si porque esta afuera Esta afuera Vamos Vamos a ver Vamos a ver Venga Aquí esta el cajilis Venga Aquí esta el cajilis Ay Se lo dejaron Que sigues Oh qué no Cuidado ¿Ah Además? Mi señora vamos a hacer otra Este... Te ayudo? Por que no hermosa Ahí estamos. Estaba alarma. Las alarma son los que ahorita. Vamos a ver la vuelta. Vamos a ver la vuelta. Y esta es la parte. Vamos más para allá. Voy a traer un cuchillo para volver a morir. Vamos a dejar esto por arriba. Lo que parece más de aquí. ¿Qué pasa, Jair? Espérate un momento que vamos a entregar como se llama. Vamos a empezar con la abrición de la carta. De la carta. De la carta de la carta. La abrición. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y acá? ¿Qué te oye? ¿Cómo se acaba? Bueno, pues. Este está bien porradito. Ah, sí. Este está bien... bien protegido, Dito. Porque trae... Trae este nylon o bolsa. Y aparte trae otro encima. Y esas cosas que no sé cómo se llaman. Este es uno de las partes de arriba. ¿Sí? ¿Bien ustedes se llaman en él? No. No. Esto lo trae. Sí. ¿Qué estoy cortando? Vamos a destaparla bien. Para que no haya... Vamos a ver. Lleguen ahí, se llaman tranquilos, comiendo su hongo. Y no se lo está comiendo, solo lo está intentando hacer, pero no puede todavía. No puede todavía. No puede. Mira, ya ves. ¿Qué? Ahí va a la parte de arriba. Bien, ve. Aquí está. Pero rodea todo. Mira a ver. Que entre ahí no significa que se va a la parte de arriba. Mira, aquí está. A ver. Abre la vuelta. Mira a ver. Entonces, esto es la parte de arriba. Porque también aquí está. Sí. Y además, esta es la parte de arriba. Porque ves que está, este, que aquí, aquí abrieron la casa para meter las cosas. Voy a ponerse a tu palomento y voy a traer ahí. ¿Qué pasa? Bueno, mientras yo ya van a traer lo que dijo, yo voy a empezar a hacerle algunos hoyitos nomás. Para... ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde anda? Para... Para avanzar. ¿Quién gritó así, Nene? No. No. No sé. Vamos a poner... Es que no... No sé dónde ponerlo, pero... Vamos a poner las cosas que vengan acá, O sea, que lo ponemos acá. Porque no sé dónde ponerlo. Está bien. No tengo una mesa abrendosa. O sea, que están en las cifras. ¡Ya! Qué lindo. Ahora se viene él para acá. Pensaba que para ello lo pusiste. Vamos a ponerlo aquí. Dijiste, pero no dijiste qué cosa. Pensaba que... ¿Por qué no lo partiste? Para aquí. O por la... Para que fuera carnicero. Oye, pero ese ruchete es buen fino. Ajá. Aquí. Lleva. Ay, no. Vamos a ver quién es lo que viene adentro. ¿Tú qué crees? Ropa. Yo creo que es ropa. Ajá. O tal vez viene un iPhone 11. Ve. Ok. Ok. Oye, ¿Qué nunca será esa tú? ¿Qué nunca será esa? Por si es bien... Es bien impotente. Es como que fueran lonas, pero con pegamento. Ya. Ya he comprado yo antes de esto. ¡Ay! ¡Ay! Veamos... Fabi, dice aquí. ¿Qué es? No, escucha. Aclaramos que aquí solo vienen algunas cositas, dijo... la que lo mandó. Algunas cositas para Reina y algunas cositas para mi mamá. Y quizá, la verdad, no sé, tal vez a ella se le escuchó en el último momento, mandarle algo a alguien más. Pero mayormente las cosas que vienen aquí es para... para familia. Recuerdo yo que ya estaba diciendo que como ya había mandado para doña Reina, y para no sé quién. Entonces, que esa vez iba a mandar casi solo para... para la familia de Fabi. Algo así. Escuché hace como tres meses. Es que esa caja, ella me la mandó en diciembre, a principios de diciembre, algo así, creo que fue... Algo así, no me acuerdo. Quedó rápido entonces. Pero algo así, o en noviembre, algo así. Yo recuerdo que fue antes. Por noviembre, tras noviembre, tal vez. Pero, si no sabemos. Ahora aquí, esto es para Reina, ve, aquí está de nombre. Ah, aquí está de nombre tú. Ah, sí. Esto es para Reina, es para Doña Reina. Irán para ver si nos llevan buenos zapatillos. Vamos a ver qué bien. La Doña Reina no la vamos a salir, porque de ellos es lo que va. Esto, esto es lo que vino en la caja, y que sí se ve bastante... ¡Mira qué bonita! Ah, es una blusa. Sí. Ah, sí, se ve calidad. ¡Santo Dios! Muchas gracias, Doña. Bueno, vamos a agradecer una vez a Doña Reina. Bueno, Doña Reina, muchas gracias por siempre tomarnos en cuenta a nosotros, a mí, a Maynor, y a Doña Reina, y a cualquier otra persona más que para los que ven aquí. Le agradecemos bastante ya que gracias a usted, pues, esto se hizo posible, y no solo eso, sino que varias ayudas que hemos entregado para Doña Reina y para otra persona que no, creo que solo ha sido para Doña Reina, pero se le agradece bastante, de todo corazón, ya estoy muy agradecida por todo esto, porque realmente llenar una caja no es fácil, no es fácil, hay que estar buscando cosas, ni es barato, ni es barato, también, hay que estar buscando cosas, comprando, y entonces, la verdad que se le agradece bastante por todo lo que ha hecho con nosotros, no solo por otras personas, sino que también por nosotros, y la verdad es que me siento muy agradecida y contenta por todo esto, así que muchas gracias, Doña Iris. Muchas gracias, Doña Iris, y vean, ahí está el nene, también ve, no puede destaparlo, ya lo está chupando, ¿o no? No, no está destapando, solo le di una mordidita y lo que sale de juguito, no se lo come, lo tira, es más bovito, bueno pues, entonces, vamos a empezar solo destapando esta bolsa, a ver que viene ahí, otra blusa, este es como un suéter, como tela de suéter, ajá, pero, ajá, otra vez, tanto Dios, que bonito, en color, ah, reina dice ahí, Fabi, no mentiras, mira, una blusa negra, esa es color, esa digo, esa es tela, como de maita, esa se ve calidad, de la fresca, ajá, por el calor, bien fres, que bonita, esa se ve calidad, ese, ¿qué es? es una blusa, un top, no, algo así, como una blusa, enseña panza, ajá, ajá, ay, que bonita, y yo uso algo así, a vez, a vez, y eso es, otra igual, ajá, y eso es, una blusa, una blusa, de las que usas, otra blusa, la blusa, igual, solo que, que fresco, recién, no sé si es porque viene, así, embolsado, pero está bien fresca, la tela, así, pase como viene a Estados Unidos, y hay frío, entonces, y no fue yo, Fabi dijo que siempre quería ir, quería, quería conocer la nieve, entonces, y si vamos a San Marcos, se cae en nieve, mira tú, así, también se ve bonita, es una manchada, esas son las que hacen en TikTok, que les echan cloro, y le dan vuelta, ajá, que les echan, que es blanca, la noche solo que le echan un montón de color, ah, si, esa es la cosa, no le echan cloro, sino que le echan colorante, a una playera blanca, ay, que bonita, muchas gracias, Daniel, bueno amigos, está bien bonita,